Oración a Dios para encontrar la paz interior Mis queridos amigos, en estos tiempos difíciles, es común sentirse abrumados por el estrés y la ansiedad. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, preocupaciones y problemas que parecen no tener fin. A menudo, buscamos formas de encontrar la paz interior y la serenidad que nos permitan vivir una vida plena y feliz. Es por eso que hoy les invito a unirnos en esta oración para pedir a Dios que nos ayude a encontrar la paz interior que tanto anhelamos. En medio de las preocupaciones y el caos que nos rodea, es fácil perder de vista lo que es realmente importante en la vida. Pero la paz interior no es algo que se encuentra afuera, es algo que nace dentro de nosotros mismos. Es una actitud de confianza, fe y amor que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y calma. Y aunque puede ser difícil de encontrar, la buena noticia es que podemos buscarla en la oración y en la conexión con Dios. Con esta oración, podemos dejar ir todo aquello que nos causa ansiedad y miedo, y pedir a Dios que nos guíe hacia pensamientos y acciones que nos traigan paz y tranquilidad. Es una oportunidad para confiar en que todo saldrá bien y encontrar consuelo en el amor y protección divina. Les invito a cerrar los ojos, respirar profundamente y abrir sus corazones a esta oración, dejando que las palabras les guíen hacia la paz y la serenidad que tanto necesitan. Juntos, podemos encontrar la paz interior que nos permitirá vivir una vida plena y feliz. Que esta oración sea una luz en sus vidas, que les llene de esperanza y les recuerde que nunca están solos. Dios siempre está con ustedes, protegiéndoles y amándoles. Que su amor y su paz les acompañen siempre en cada momento de sus vidas. Acompáñame a hacer esta linda oración. Querido Dios, hoy me acerco a ti con un corazón agitado y lleno de inquietudes, buscando encontrar la paz interior que tanto anhelo. Sé que la paz comienza en mi interior, pero a veces me resulta difícil encontrarla entre las preocupaciones, el estrés y las incertidumbres que me rodean. Te pido que me ayudes a dejar ir todo lo que me causa ansiedad y miedo, y que me guíes hacia pensamientos y acciones que me traigan paz y tranquilidad. Ayúdame a confiar en que todo saldrá bien y a encontrar consuelo en tu amor y protección. Te pido también que me ayudes a encontrar la sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad y que me lleven por el camino correcto. Dame la fuerza para superar los obstáculos que se presenten en mi vida y la paciencia para aceptar aquellos que no puedo cambiar. Te agradezco por estar siempre conmigo, por escuchar mis oraciones y por ser mi refugio en tiempos de necesidad. Confío en que, con tu ayuda, podré encontrar la paz interior que necesito para vivir una vida plena y feliz. Que tu amor y tu luz me acompañen siempre y que mi corazón se llene de la paz y la serenidad que sólo tú puedes otorgar. Amén.